Yo admiro mucho con su jugual, entonces va a estar bien querido. Oye, Rox, regresando un poco a este proyecto con Adal, bueno, de repente Jordi decía que para él estar en un programa como este es como retroceder en su carrera. ¿Qué pasó? Las cámaras, Rox, por favor. Ya tengo el mismo. Cuando te juntas con los grandes nunca vas para atrás. Entonces, para mí toda la vida que pueda regresar a trabajar con gente como Adán Ramones, con gente como Mauricio y como todo el equipo, jamás es gente para atrás. Es lo contrario, yo sí lo veo. Y aparte regresas con... Depende del cristal con qué se miren, ¿no? Con más experiencia, con más... Con más arrugas. Me puse ayer mi botox, muchachos, es que no pueden ver. No, más madura. Pues es que claro, la gente el otro día subimos una foto y ya sabes en el Twitter, ponen, qué viejos están. Pues uno envejece. Yo entré de veintitantos años a otro rollo y ahorita tengo cuarenta y dos años. Entonces, claro que uno envejece, claro. O sea, si te pones botox, ¿por qué te pones? Si no te pones, ¿por qué estás arrugado? Ningún chile les empona. ¿De repente te da miedo, como ven, ya muchos años, de poderle llegar al público juvenil, las críticas? No, no me da miedo, pues no. Yo creo que toda la vida queda aquí, va a tener su público. Yo cuando tenía siete años admiraba actrices de ochenta años, no tiene creo que nada que ver. Sobre todo cuando se trata de comedia. Yo lo veo con Deyanira. O sea, Deyanira, yo tengo fans de quince años y Deyanira salió hace... No sé, las niñas tenían siete tal vez. Entonces, no, yo creo que es más bien lo que decía Adal, tratar de hacer cosas actuales para pegarle a todas las generaciones, pero no es nuestra misión, ni estamos sin sueño porque no nos vayan a ver los chiquitines, porque finalmente el programa es de diez a doce de la noche, no va para ellos, pero yo tampoco es lo que nos vaya a ver. ¿Y qué tal la vida en Miami? ¿No estás embarazada? Ay, no, es que traemos un cotorreo con un fotógrafo, y el otro día me dijo que sí estaba embarazada porque me veía gorda, entonces es un chiste ahí interno, pero no, ¿cuál embarazada? Oye, Rob, pero en El Amor estás soltera, ¿no? Sí, claro, ya, bien, y en Miami. No, bien, no, no es cierto, bien, bien. Pero le traigo a la Macarena muy sencilla. Oye, Macarena, no, no, allá ya iba el bien, pero se trasceder, no. Si necesita reggaetón, dale. Yo ando necesitando reggaetón hace ocho meses, pero muy contenta. Oye, no extrañando la vida en familia, en pareja. No, no, también se disfruta mucho. Y mira, la verdad es que vivir en Miami, agarro mi bici, me vuelvo a todos lados en mi bici, salgo camino, me voy a la playa. No, no se me felice. ¿Te puede frustrar esa parte de a lo mejor no ser madre? No, no, para nada. Pues no tener para ir, ya tengo ocho meses. Si fuera ocho años, ya te diría que estoy frustrado, o me meto de monja, o me vuelvo gay. Pero, este, pero ocho meses es delicioso. No, no tengo nada, pero si ya... ¿Y tú y ya? Si en ocho años veo que nada, pues digo, igual y me gusta el otro, ¿no? ¿Qué onda? Este, no, ocho meses me parece súper sano, porque yo venía de una relación de muchos años, y venía prácticamente de un matrimonio, entonces, está bien. ¿Y qué fue lo que te hizo que terminaras esta relación? Porque ya sabes que la revista de los Matis cuenta versiones raras. Los tres horas de distancia eran mucho. Entonces, no, yo terminé perfecto, porque ahora lo quedo mucho con su familia, según comunicación, yo ya lo quedo mucho siempre. Es la relación que mejor he terminado en mi vida, es alguien que voy a querer para mí. Oye, nos ha valido la pena, ¿no? Es todo lo que has hecho de que te comas de su padre, y tú cargas, digo, de alguna manera, porque muchas veces dicen, no es que te me desprecian, pero dentro se han demostrado, es que te comas de cabarela, has hecho muchas cosas. ¿Te ha gustado este momento de estar tenado de la banqueta de en frente, y estar reconocida de puerto, como dice, regresarlo por la puerta grande? Pues me encanta, claro, que me encanta. O sea, me encanta, porque siempre salen proyectos, o sea, es lo que yo hago, yo soy actriz de teatro, yo soy conductora, tú lo has visto, yo hago cabaret, ahora sí que hago de todo, entonces soy una artista peibolera, peibolera que no sé bailar, pero soy una mujer que está preparada, entonces siempre va a haber un proyecto, sea teatro, sea cine, sea confusión, yo de eso siempre estoy segura, y cuando eres alguien que está preparado, el trabajo va a ir. Oye, Rox, aquí decías, ¿te hacías un ratito? No, 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 para ti es el último, el que tenga la primera actriz, una gran estrella, o protagonista de la novela. No, pues yo nunca fui protagonista de novela, yo nunca fui protagonista de novela. Oye, Rox, hace otro decías que no te atreverías a hacer aquí del castillo, en un... ¿Es que es el chapo? Pues no, imagínate con el cuerpo que tiene la Kate y yo, puras miserias. Oye, ¿qué haces? Sí, no, yo estoy como mucho con ella, sí, yo voy muy salido a los ángeles a verla, entonces estoy bien, pues apoyando a Gabo, la que es amiga y esa amiga. ¿Has hablado con ella últimamente? ¿Qué te dice? No, no, pues todo bien, cosas de amigas. Tranquila, emocionalmente. No voy a hablar de Kate, pero quiero decirles que está muy bien, que yo estoy en contacto todos los días con ella, y que está bien. Rox, yo sé que me querías hablar de Kate, pero sigue la formación de los músicos. ¿Te frustra lo que hoy vendía a vivir el país en todos los sentidos? A mí me frustra hace muchos años. Yo soy una mujer que de verdad, he hecho relajo y demás, pero estoy muy metida en mi país, leo muchas cosas de política, de derecha y izquierda, porque hay que leer de las dos cosas, y me aterra. Me aterra, como decía, el país en el que no pasa nada, y pasa todo y nos quedamos callados, pero pues, ¿qué se hace? Entonces, me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza. Y hace poquito, cuando pillo a mi vera, y me comentaba que no, porque yo con el viernes, yo me decía que en el castillo iba a hablar ya muy pronto, de su verdad, ¿cómo está aquí algo? No voy a hablar de que te hagan. Oye, pero es una bonita forma de apoyar las pulseras que hacían ustedes, es una manera de darle todo el apoyo. Porque creo que no la fotografía, en donde estaban, todas tenían una pulsera, en donde mostraron ese apoyo. Pero es el que te das la garganta. ¿Puede hace mucho? No, y ya sé cuál es, unas de The Hall, que nos regaló alguien, del club de fans. Ay, ¿cómo inventan? De veros, ¿eh? Eso fue de hace un año y medio, que me fueron a ver a The Hall, que revelaron la placa a ellas, ¿te acuerdas? Y una fan de Kate, nos mandó las pulseras a todas. Ya luego díganme, hacemos la historia. ¿Por qué te disparece? ¿Por qué no me hubo así como un cerrado? No sé, porque la había publicado, pero son las pulseras que nos dieron. Chicos, ya me voy. No voy a hablar de Kate, si me haces otra pregunta de Kate, no te la voy a contestar. Para atrás, la gana, por favor. Pues gracias, chicos. Gracias.